Aquí estamos, hey, David Pallejo, Jorge Ocaña El templo del vinilo, tío ¿Qué tal chicos? Muy bien Así empezamos, un vídeo de preparativos, un vídeo prácticamente el último que tenemos antes de irnos a la cape Disclaimer, el siguiente vídeo no tiene sentido alguno, es tan solo un extracto de las aventuras de 4 tontísimos preparando sus bicicletas a 72 horas de volar a Sudáfrica Si pretendes aprender algo dentro de los próximos 10 minutos, vete a www.wikipedia.es y abre un artículo al azar Así no perderás tu tiempo ¿Qué haces aquí, Yotis? Pues hombre, recoger la bici, ya se lo viene a recoger la bici y darle los últimos retoques antes de irnos Pues nada, vamos a ver que nos ayude David a recoger estas joyitas que como pasa han quedado Madre mía ¿Qué haces David poniéndole agua? Que me ha llevado bien mis niñas, tío, son como hijas mías Da pena, eh Se me está cayendo la lágrima Y tanto tiempo con ellas allí Y ahora decirles adiós Hasta luego Espero poder montaros algo Que el ritmo no pare, Yotis Madre mía, ¿cómo quedan, Yotis? Bueno, a ver, ¿qué tenemos que deber eso? Que yo no tengo muy claro ¿Me habéis dicho que venga? Yo tengo muchísimas cosas ¿Y tú, Charlie? Yo tengo muchas cosas que hacer Y tú, parce Muchas cosas Tenemos que dejar la vida enfocada aquí Bueno, hoy hacemos un vídeo de preparaciones para la cape Es el último vídeo que tenemos antes de irnos De momento la exposición está hecha La exposición está hecha Y no queda nada más, por cierto Ya está hecha Tenemos que cambiar neumáticos Elegir discos, platos Está casi para ir Madre mía Y vamos a ir contando pues cómo vivimos un día Antes de irnos Madre mía, que toma Es que no puedo dar para de trabajar Madre mía Lo primero, ¿qué vas a hacer, Yotis? Lo primero de todo No podemos perder tiempo Evaluar daños Evaluar daños ¿Y eso en qué consiste? Vamos a ver Las posibles cosas que Que hay que cambiar Cadena Cadena Va muy bien Pero no hay que ver cadena Pastillas Que vaya la cadena bien Pastillas La jugueta va a ir No vas a estrenar Y bueno, a revisar un poco el tornillerío Venga, el lío Hay tiempo Hay poco tiempo Prueba de juego Dale Esa es tu bici, ¿no? Tiene bici Vale, lo tijo ¿Eso es el medidor de cadena? ¿Es el normal o es el que tenéis trucado para los clientes? Este es el normal Podrás encontrarlo en www.vicilab.es Venga, mételo en la mía Por curiosidad A ver el inmersivo así Venga, salir Esa es la de Ortiz, ¿no? Ortiz Poco vatios Poco vatios mueve, ¿eh? Si lo haces una semana, cabrón Poco vatios, y si lo haces una semana Esperándoles 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 Yo dos semanas y está reventada, tío La mía Esa no es la mía, ¿no? Esa es la de Charly ¿Está la tuya? Poco vatios No, vatios no Que tengo un mantenimiento impecable de inmersivo Puede ser ¿Dónde lo podréis encontrar? En www.vicilab.es A ver, el mecánico ¿Qué mecánico? Verás, tío, está más rojo ¿Cómo va? A la rastre, ¿lo quieres ver? Pero flipas ahí como entra, ¿eh? Atento ¿Y? Muy bien Sin apretar Claro, es que Mira, no Casi gasta el casete ¿De qué tú? Cáexas No, 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 no ¡No, no, no, no! Barzo fuera La escala de entra helped siempre me da miedo este momento esto es importante el espacio patrocinado por gls justo a tiempo esto sí que es apurar al final en la cadena nueva por mecánico, vamos, go, go, go. Siguiente paso, la cadena. ¿Estás contando elabones o qué? Sí, como la longitud está bien, obviamente, pues contamos elabones uno a uno hasta que no. Tenemos que coger la cadena devastada, la comparamos. Hay un truco, leí un truco en un reel una vez, para hacer eso, que lo que tienes que hacer es contar elabones, multiplicarlo por 3, los elabones, que luego lo divides entre 0,75 y te salen los elabones que tienes que poner en la cadena. ¿Para más consejos? Sí, amigo. ¿Listo o no? A ver, sí. Venga, coge la tuya, cambiamos neumáticos y seguimos. Que el ritmo no pare. ¿Qué le estás cambiando, parce, a Ayota? Aquí el compa, que mucho dice sobrevalorar, está muy... Yo no freno, yo no freno. Y mira, tiene una pastilla, ¿no estás? Pues señor, yo nunca he quedado freno. Yo cuido el material que he distinto, entonces freno para no caerme. Que frenar está sobrevalorado, dice. Invercido, tío. Charly, que nos vamos a la kit, tío. Nos vamos, tío. Que tienes que pensarlo, que estás muy tranquilo, tío. Yo no pienso, ayer me preguntaban a sus amigos, ¿estás nervioso? No. Yo ayer fue el primer día, ayer noche de jueves a viernes, que empecé por la noche a darle vueltas. Y a decir, hostia, que vamos a estar en el puto cajón de salida de la kit, que nos vamos a ir en un avión hasta Budavia, no sé dónde coño vamos. Luego a Ciudad del Cabo, vamos a estar allí entrenando en el circuito, nos vamos a poner la rampa de salida, luego os contaremos a qué hora. Yo es que prefiero, prefiero no pensarlo. Te mola mucho, yo anoche estoy pensando y estaba disfrutándolo, tío. Forma parte del paladeo. Sí. Nos vamos a la kit. No sé, yo como las piedras me, como las piedras me llegaron. Te van a venir de golpe. De golpe. ¿Tú has pensado yo que nos vamos a la kit? Pues no te da tiempo a pensar. Yo también no pienso. ¿Qué estás comiendo? Nutrinovex. Un agrupobal. Abre. ¿Al final negros o qué? Sí, ya veremos allí. Pero yo creo que el momento negro es que el manillar se tiene... Que tenga más presencia. ¿Qué modelo son? Me gustaron mucho, ya lo dije, lo probé y me ha molado. Así que repito. Chunky River. Los chunky con rayitas. Yo eso no los he probado, pero bueno. A mí me da igual. A mí por lo menos que quieras. ¿Tú no decías que ibas a ir como Charly? Yo como Charly. Con los Razer estos. Perfecto. Que son más finitos. 50 gramos, limando pesos. Vamos. Puñitos. Hay que poner puños, que siempre es difícil. Es difícil según como lo hagas. Truco. Quickly. Te vale pa' todo, tío. Como diría Charly, tiene un premio. Vas a flipar, eh. No cortes nada, ¿vale? Nada de mí. Todo el tiro. Va a Interlo. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa. Y sin tapo, eh. Vamos, vamos. Madre mía, como está yo, todo y tú. Entonces, para el uso lo que te comentaba, para todos, está muy bien. ¿Dónde lo pueden encontrar? W, 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 W. Vicilad. Punto. ¿Qué estás calculando la altura de tu sillín? Hay un reel con 7 millones de visualizaciones. 7,2. No sé. Yo no estoy ahora con la longitud de punta. ¿Hay alguna fórmula que tengas que contarnos? Sí. Pero veis, me he notado un poco de atrás y me he adelantado los centímetros. Muy bien, tío. Si me veis, para abajo no sé. Me voy a ir a mi casa. A ver, hemos acabado ya con el review y tengo aquí en la casa. Hola, nutrición. ¿Qué falta? Nutrición. Oh, el paquete. Ah, claro, tenemos aquí el paquetón. Venga, abre, abre, abre. Vamos a abrir paquetitos. Que nos llevamos a la Cape. Los tontísimos. Vale. No pinchen los geles, eh. Ha costado conseguir geles de 50, eh. Pero los hemos conseguido. Los hemos conseguido, pero ha costado. Pero póntelo, créetelo, consíguelo. Hay que creer. Abre, abre. Geles de 50, sabor neutro. Tenemos nuevos nuevos para la Cape, así o sí. Buen cargamento, eh. Es que tenemos que llevar, Carlos. Son siete, ocho etapas. Tres personas. Tres personas. Y cada etapa nos llevamos mucha, mucha historia, porque son 100 kilómetros. Sí. Te pones a echar cuenta de lo que necesitas de material. ¿Eso qué es? No nos puede faltar. 360 en el bidón. Recovery, que ya hablaremos largo y tendido de ello. Qué ricos están, tío. Yo estoy deseando acabar. Esto también es muy necesario y más en pruebas por etapas. ¿Eso qué es? Los geles nos gustan y son necesarios. Pero... Lo cobarde, eh. Buah. Dame una, dame una, tío, que tengo mucha hambre. Nada, nada. Son para la que. Joder. Como está la de Coca-Cola, tú. Aquí. Y con esto terminamos el kit de nutrición. ¿Qué va ahí? Longo Gel. Los geles de cafeína. Pues ahí tenemos. Longo Gel. Hay que llevar uno cada día. Con eso, simplemente nos queda despedirnos. Chicos, opero en el aeropuerto ya. Empaquetar todo, tío. Dejadme la bici fina filipina. Santi. ¿Qué fue, papá? Te vamos a echar de menos, parce. Abuela, padre. Suerte. Mecánico. Te voy a ver mucho, eh. Te voy a dejar la bicicleta que va a correr. Nos vemos en el avión. El aeropuerto. El aeropuerto. El aeropuerto. El aeropuerto. El aeropuerto. El aeropuerto. La temperatura que va del cuarto hides o cader gralos, con él tienen un c mechanics en el aire fresco. Esto con un bar que el arreo va a correr. Nos vemos en el barco hypotheses. Se'll ver.